Hablaré directo Porque fuera cierto Que este amor secreto se volviera real Es lo que yo quería Yo sabré escucharte Y no tengas miedo Si no te interesa Tú no te preocupes Ya no habrá remedio Ojalá me quieras Y si no, qué pena Más te llevaré Siempre en mi pensamiento Hasta que me muera Ojalá me quieras Es mi fantasía Que se vuelva real Que yo me sienta tuyo Y que tú seas mía Y si no me quieres Dímelo tranquila Que mi amor es fuerte Más de lo que creía Ojalá me quieras Ojalá me quieras Como el sol al día Como lo he soñado Como imaginé Su boca con la mía Llenos el perfume De una cama tibia Ojalá me quieras Ojalá algún día Ojalá algún día Solo es un instante Para que respondas Y este es el momento De que estoy más cerca De abrazarte toda Tómate Tómate tu tiempo Muchas, muchas horas Quiero estar así Desde que sea el fin O que me des la gloria Ojalá me quieras Es mi fantasía Que se vuelva real Que yo me sienta tuyo Y que tú seas mía Y si no me quieres Dímelo tranquila Que mi amor es fuerte Más de lo que creía Ojalá me quieras Como el sol al día Como lo he soñado Como imaginé Tu boca con la mía Llenos el perfume Llenos el perfume De una cama tibia Ojalá me quieras Ojalá algún día 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 Gracias por ver el video